En el año 1926, el señor Benz y el señor Daigler se juntan y hacen una sociedad, ¿saben por qué? Para poder competir con Ford. La empresa Ford había invadido el mercado alemán, ¿producto de qué? Del Tratado de Versalles. Tratado, es decir, fueron las condiciones humillantes que se le impusieron a la Alemania vencida en la Primera Guerra Mundial. Vieron, porque nadie explica estas cosas, todo el mundo dice que Hitler vino por la inflación. No, 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 no. Hitler llegó, ¿saben por qué? Porque habían humillado a Alemania y entonces se montaron en un discurso xenófobo, ultranacionalista, y así surgió el nazismo, no producto de la inflación. El nazismo fue la consecuencia de las condiciones que los aliados le impusieron a la Alemania vencida en la Primera Guerra Mundial a través del Tratado de Versalles. Hay una película alemana, así se la vieron la caída, muy buena realmente, hecha en Alemania, un actor excelente, el protagonista, que en la parte final de la película, cuando ya están en la caída, uno de los generales dice, yo no voy a pasar por otro Tratado de Versalles y se pega un tiro. Bueno, estas cosas son las que explican muchas veces la evolución económica y por qué pasan las cosas. Y qué pasaba mientras le pasaban estas cosas a Mercedes Benz, porque luego Mercedes Benz fue una importante proveedora de material para el ejército nazi durante los años de la guerra. Esto fue así. Y nadie tiene que sentirse ni ofendido ni atacado porque la historia es la historia y no tiene nada que ver el señor Mayer que está ahí, ni yo, ni el actual gobierno de Alemania, ni nada, la historia es así. ¿Qué pasaba mientras tanto? ¿Dónde va por primera vez la Mercedes Benz? ¿De dónde sale? ¿A dónde viene? A la Argentina. La primera fábrica de Mercedes Benz fuera de Alemania se radica aquí, en Argentina, en Matanza, Virrey del Pino, en el año 51, primer plan quinquenal de Perón. ¿Qué pasa con esta Mercedes Benz en el año 55? La intervienen. Claro, había venido a la Argentina durante el gobierno de Perón, sospechoso y las cosas que decían, ni hablar. Luego, en el 58, le levantaron la suspensión y hoy, miren todo lo que tuvo que pasar Mercedes Benz también. Así que son medios peronistas ustedes los de Mercedes Benz, lo podemos desconsiderar. Gracias.